Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas, con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la Hora del Transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy buenas noches y bienvenidos a la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Saludos para todos ustedes. Un día interesante, un día lleno, amigos, de positivismo, que esperemos contagiar a través de la Hora del Transporte y la Seguridad Vial a todos nuestros oyentes. Hoy es lunes y, como tal, amigos, espero que hayan empezado los que han tenido una jornada de labor en horas de la mañana y parte de la tarde de manera positiva. Y los que están empezando, porque ya a las siete de la noche, un segundo turno de taxistas, se van a toda la ciudad para poder no solamente buscar, digamos, de alguna u otra manera satisfacer la necesidad económica, sino también contribuyen con el tema del progreso, el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país. A todos ellos, forzados trabajadores del transporte, un saludo bastante especial de parte de todos los integrantes del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Hoy vamos a hablar de temas bastante interesantes. Ya estamos a pie, amigos. El día de mañana, no se pierdan el programa, el asesor legal de la Hora del Transporte y la Seguridad Vial va a hacer una exposición sobre la formación, amigos, de esta federación, o podría ser la Asociación de Taxistas de la Región del Cusco. Un gremio que va a aglutinar, no a todo aquel que se siente identificado, amigos, con el programa, a todo aquel conductor transportista que ha visto, lamentablemente, muchas falencias en los actuales dirigentes o pseudo dirigentes que, lamentablemente, se han dedicado, no a sufructuar, no a la necesidad del sector. En ese sentido, amigos, vamos a ir avanzando. Estamos haciendo las coordinaciones de ver el local de nuestra primera reunión y, por supuesto, amigos, va a haber mucho beneficio directo para el colectivo. Estamos en busca de consolidar, articular, no de manera coherente, la reunión de todos los taxistas en uno solo. Así es que esto, al parecer, está sintiéndose como un remesón en algunos pequeños gremios que no aglutinan, lamentablemente están desorganizados y no gozan de la confianza ni del aprecio de los taxistas. Se dedican ahí a mandar cartitas notariales, creen que nos van a asustar a nosotros, que vivimos trabajando más de 15 años, no con mucho esfuerzo, y nos hemos ganado a punta de coraje, a punta de esfuerzo, el Sistial, el sitio donde estamos. Así es que nuestro saludo y nuestro cálido reconocimiento a cada uno de ustedes, amigos conductores. Estamos leyendo algunos de los datos. Dicen, señor Tereño, full sintonía con la hora del transporte y la seguridad vial. Saludo para nuestro amigo John Quispe. De igual manera para Mario Oroz, muchas gracias. Ya estamos en sintonía de los 92.70 de la FM. Javier Guerrero, señor Richard, estamos listos escuchando el programa. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Jorge Germamani, que nos da algunos comentarios a nuestro mío Julio César, Valerio de Taxi Molina. Ahí está 92.70 Radio Salcantay, listo ya para poder emprender el camino por el transporte y la seguridad vial. Si tú quieres, amigo conductor, tienes una licencia profesional, eres parte del sector y quieres ser agregado, amigos, a la red de WhatsApp de la hora del transporte y la seguridad vial. No dudes en enviarnos en un mensaje de texto a través del 965-7372-90, el número de tu DNI y tu nombre. Con eso estás afiliado, agregado a la red de WhatsApp, donde, amigos, estamos compartiendo diariamente vuestras inquietudes. Es una forma de poder, de un termómetro que mide marca. Ese reclamo, esas preguntas consolidan un poco, es importante. Así es que el día de hoy, amigos, recontra positivos, la hora del transporte y la seguridad vial, más vivo que nunca. Dispuesto, amigos, en los próximos días a poder organizar de manera responsable y coherente este gremio de taxistas, que va a ser el más grande de todo el país. Ya estamos coordinando con gremios nacionales, que obviamente nos han dado su respaldo, reconocen la labor de la hora del transporte y la seguridad vial, que tiene más de 15 años en el sector y obviamente ese reconocimiento, esa experiencia, avala nuestra labor, no solamente periodística, sino de manera técnica. Son las 7.6 minutos, vamos a dar cuenta de algunos aspectos y, por supuesto, amigos, el día de hoy nos damos cuenta que ya a partir del 28 de marzo, atención, el 28 de marzo se va a tener un cronograma para la entrega, amigos, entrega, eso es lo que hay que decir, para la entrega de las autorizaciones. En ese sentido, es necesario recordar a nuestros amigos taxistas, no de que sus unidades tienen que estar acondicionadas según la ordenanza municipal para que ustedes no tengan problemas. Y esta convocatoria se va a hacer al frontis del Colegio Sasacoba, Sagrado Corazón de Jesús, donde se van a pasar las inspecciones, porque creo que no hay un espacio destinado a este aspecto. Así es que se ha visto por conveniente este lugar. Nosotros vamos a estar con las coordinaciones correspondientes, con todos los datos y, por supuesto, amigos, la hora del transporte y la seguridad vial, sumando esfuerzos para poder ponerle un poquito, un granito arena a esta formalización de nuestros amigos taxistas. Por otro lado, amigos, hay notas interesantes que debemos comentar el día de hoy, ¿no? Importante la participación de nuestros amigos taxistas, también lo que hemos visto, amigos, ¿no? Y esto para información, la vigencia de la ordenanza Atención 01-2018 de la Municipalidad Provincial del Cusco, ¿no? Que era el tema de fraccionamiento, descuento de papeletas, ¿no? Desde el 15 de enero, recordarán ustedes, va hasta el 15 de abril del 2018, ¿no? Los que quieran allanarse, quieran ser beneficiados de este fraccionamiento, ¿no? O descuento de las papeletas desde el 2014 al 2017, nos tienen que tener en cuenta que esta ordenanza caduca el 15 de abril del 2018. Así es que para papeletas de infracción de tránsito es necesario. Por otro lado, estamos en este momento publicando para nuestros siete grupos de la red de WhatsApp los requisitos con el que debe contar el botiquín y el permiso, para el permiso provisional de taxi, ¿no? Por ejemplo, amigos, y esto está dentro del manual del taxista, hacemos la invitación extensiva a todos nuestros amigos, ¿no? Y esto es importante recordar, ¿no? De manera voluntaria, usted se puede acercar a la hora del transporte y la seguridad vial de Radio Salcantalla en la calle de Retiro 296 para llevarse su manual del taxista. ¿Qué contiene el manual del taxista? Toda la información respecto a este proceso de formalización y, por supuesto, va a ser un documento de consulta indispensable para todos nuestros amigos taxistas. Yo quiero agradecer de sobremanera, hemos colapsado, amigos, ¿no? Digamos, lo previsto, habíamos realizado, amigos, la impresión de 5.000 unidades de los manuales y ya prácticamente se van agotando, ¿no? Gran participación. Veo a nuestros amigos taxistas, ahí está en la guantera, me muestran su libro, Forro Rojo, manual del taxista, que el día de hoy lo estamos también ofreciendo a un precio de locura en la hora del transporte y la seguridad vial en Radio Salcantalla. Llévese su manual completo a sólo 5 soles en la calle de Retiro 296-A, esto para mayor referencia a altura del colegio Clorinda Mato de Turner, ¿no? Y a un costado, amigos, o frente a la salida de camiones, de vehículos de carga de la compañía Bacus. Ahí está la calle de Retiro 296, voy a esperarlos hasta las 8 en punto de la noche, obviamente con mucho entusiasmo y para poder saludar a todos aquellos que confían en la hora del transporte y la seguridad vial. Y, por supuesto, luego de la pausa comercial, cuáles son esos requisitos con el que debe contar para el botiquín de primeros auxilios y qué aspectos tiene que tener o qué características técnicas debe tener la cinta retroreflectiva de vuestras unidades para la autorización provisional. Vamos a una breve pausa comercial. Si ustedes quieren, amigos, tienen alguna duda, pueden participar al 224567 o, de lo contrario, amigos, háganlo con mucha confianza utilizando la red de WhatsApp el 9657372. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde 10.990 dólares. Consulta tu C.I. de Chevrolet en la prolongación de la avenida de la cultura. 3026, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Oiga, maestrito, qué buena está la música. Pero, maestro, ¿por qué paras tu taxi, si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren? Es mejor parar, caballero. Así no me arriesgo, ni arriesgo a mis pasajeros. Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de 5 metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren. Respeta tu vida, respeta la vía del tren. Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. Amigo transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. El mejor pollo a la brasa. Lo disfrutas en Pollería Dayana. Pollos a la brasa. Con las super crocantes papas fritas. Arroz chaufa. Cremas y bufeta al gusto. Y de cortesía, un suculento aguadito. Pollería Dayana. Con atención desde la una de la tarde. Con personal de garantía. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupajamaru, Eñe 9, San Sebastián. Pollerías Dayana. Amplía su servicio. Ahora en la prolongación de la Avenida de la Cultura. Altura del tercer paraero. Atención de primera en el Distrito de San Sebastián. Pollerías Dayana. La Municipalidad de Guanchaj. Por Semana Santa expenderá pescado fresco a precio justo los días 28 y 29 de marzo en la Plaza Tupajamaru. De las lagunas de Cusco, trucha. Sí, trucha fresca. Desde la convención, el rico Paco. De nuestro mar, Merluza Toyo. Super precio especial. Caballa a solo 3 soles el kilo. La Asociación de Panificadores del Cusco ofertarán toda la variedad de productos de Semana Santa. Rica condesa. Deliciosas empanadas. Maicillos. Y nuestro pan curca. Y tendremos una gigante empanada para compartir. Vamos a comprar diversidad de conservas. Habrá gran variedad de frutas. Y hierbas medicinales. Nos vemos del 26 al 30 de marzo en la Plaza Tupajamaru. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología de comunicación para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios, deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, exfinal de la ruta de transporte Tupajamaru. Referencia para Pedro Morro. Amigo taxista, se parte de Taxi Seguro 2230-00. Afiliación completamente gratis. Centro Odontológico Molar Plus. Del doctor Roger Gastón. Salud oral de la más alta tecnología. Ofrecemos tratamientos en ortodoncia. Bracket para adultos y niños. Odontopediatría. Prótesis fija de porcelana. Blanqueamiento dental. Cirugía y rayos X. Fluorización. Servicio especializado de estética dental y laboratorio. Centro Odontológico Molar Plus. Urbanización Tupajamaru. C110. A metros del puente peatonal. Altura del grifo móvil en La Rapa. San Jerónimo. Atención de urgencias. Al 984-552670. Centro Odontológico Molar Plus. Para una mejor sonrisa. Muy bien. Nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial. Y amigos. No hay consultas respecto al tema de formalización. Hay algunos ingresos telefónicos al 224567. Nuestro saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Con mucho respeto. Con mucho cariño. Amigos. No les expresamos todo nuestro apoyo. A quienes así lo requieran. Con el tema de dudas. Porque a lo largo de este proceso de formalización. Han ido viendo algunas dudas por parte de ustedes. Que hemos estado tratando de despejar. Satisfacer esa necesidad de información. Tenemos contacto abierto al 224567. Aló. Buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches. Adelante. Lo escuchamos. Bueno. Este es el tema de la formación. El tema de la formación es que nos tienen un poco preocupada. En el tiempo que se ha... Así es. Nos están avanzando. Y lo que nos vemos como taxistas. Cuando ustedes querían después de repente, por medio de tu programa, por medio de tu... Hay algún tipo de ustedes que tienen más para poder alcanzar los sentimientos. Y no puedo ver que no tienen un programa. Y de repente, me dicen que nosotros, me dicen que nosotros, me dicen que nosotros no tienen que... Este es un vecindario de la gente, porque él se compró de un nuevo de los famosos hospitales de la familia Chile, ¿no? Y el programa de compañeros, pues ahora decimos que un día está con el vecino, otro día con el otro vecino, con el otro vecino, con el otro vecino, ¿no? No, acá la caeranera de uno, es pues, él duele a su persona, es puede que le llegue a dos vecinos. Ahora, con más ganas, hay razón para retirarse, porque esto es lo que nos hace, aquí uno ya normal, y aquí los estudiantes y trabajos, varios estudiantes, a los estudiantes, para que nos ayudamos con nosotros en este camino para poder trabajar con el cliente que nos sirven. Entonces, desde allá yo creo que, así es. Así es. Gracias. 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 y 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 muchas gracias un abrazo para usted mi amigo quedo bastante satisfecho con estas palabras nadie puede digamos pues en un largote criollo nadie puede estar ahí cuestionando digamos el cambio de repente la conducta de alguien esto es bastante lamentable nuestro programa tiene una finalidad y obviamente esto nace con una intención solidaria con una intención realmente de que pueda satisfacer esa necesidad de reconocimiento de ser la voz oficial del transporte Richard Triveños amigos no es taxista no es vuestro humilde conductor de este programa vuestro amigo técnico y obviamente amigos no estamos queriendo ante esa necesidad porque hay que decirlo no algunos gremios han perdido piso es por eso que a veces le dan miedo y nos están enviando cartitas notariales que aquello que aquello y lamentablemente a nosotros obviamente esto no nos quita el sueño esto al revés estas cartitas notariales nos dan la fuerza para poder continuar con nuestra labor es el motor y el motivo de este espíritu que estamos teniendo con todos los amigos taxistas de poder dignificar vuestra labor y conseguir un beneficio colectivo no con beneficios particulares ni mucho menos amigos vamos a trabajar por alguien hay que trabajar por todos y eso se los voy a nuevamente reiterar mi compromiso en la organización de este gremio que va a ser el más grande de los taxistas por eso estamos trabajando poco a poco no es lograr la consolidación no la reunión la aglutinación de todo el sector contacto abierto aló buenas noches bienvenido al programa buenas noches adelante la escuchamos aló si la estamos escuchando adelante buenas noches a ver repita una vez más por favor el número celular señor Edith muchas gracias por la confianza y obviamente esperemos que el taxista escuchando este llamado porque eso es lo que se quiere y dentro amigos del manual del taxista hay aspectos de buen servicio que tiene que hacer el conductor cuando alguien olvida pertenencias que es lo primero que hay que hacer porque a cualquiera le puede ocurrir y lamentablemente como no tenemos identificación en los taxis no tenemos un número porque si la señora dejaba olvidado en un taxi y por lo menos se hubiera precatado el número de este taxi fácilmente se va a la gerencia de tránsito pide el patrón de inscritos formales y obviamente míos se podría fácilmente reconocer y ese es uno de los beneficios que le va a dar a la ciudadanía la formalización del sector un abrazo para ustedes esperemos que pueda lograr este pedido muy bien se fue del aire 22 45 67 no vamos a dar cuenta amigos me están pidiendo por favor cuáles son esos requisitos me dicen señor tribeños que contiene el botiquín de primeros auxilios y para nuestros amigos taxistas que ya tienen su manual del taxista está en el número en la página 20 y página 21 estos aspectos estos requisitos ¿no? y usted ya nos necesita teniendo el manual y los estamos esperando amigos taxistas vengase inmediato a Calia Retiro 296 porque este manual le va a servir un montón ¿no? la iniciativa justamente es que usted tenga un documento de consulta directa cada vez que lo necesita agarra su manual del taxista y hace obviamente la consulta correspondiente contacto abierto a la buena noche bienvenido al programa buenas noches adelante lo escuchamos ¿cómo está? bienvenido diagonal diagonal sí diagonal sí 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 así es sí 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 Sí, pues, causando tremenda congestión, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Así es. Sí, sí, sí. Muchas gracias, ¿no? Y a usted le comento que hemos hablado hasta el cansancio. Y vamos a hacer nuevamente el pedido. Señor Chacón, su gerente de tránsito, encargado de la señalización, semaforización de la ciudad. Haga atención, haga eco. Yo sé que me están grabando en la gerencia de tránsito. Cada palabra, ¿no? La gente se encarga de grabar al señor Richard Triveño. ¿Para qué? Lo vamos a denunciar por difamación, dicen, ¿no? Incluso, amigos, no vamos a dar cuenta de algunos otros aspectos más adelante. Pero es importante transmitir, esta es la voz. La voz del verdadero taxista que, obviamente, está lidiando todos los días con este mismo problema. Y, efectivamente, yo también circulo por esa zona. Y es lamentable. Uno no sabe qué hacer porque la tremenda congestión que se forma en este sector, estamos hablando de Diagonal, con la Avenida de la Cultura, altura de Manuel Prado, es increíble. Y la solución es tan fácil, tan simple. No necesita el señor hacer un estudio. Hay que sincronizar de manera, digamos, técnica el semáforo, solucionar el problema. Al igual que, por ejemplo, amigos, ¿dónde tenemos problemas en la Avenida de la Cultura en horas de la mañana? Y son problemas gravísimos en Enaco. Enaco es un punto, ¿no?, de gran congestión en horas de la mañana cuando se inician las labores escolares. ¿Y saben por qué? Porque no se prohíbe el giro y la intersección del paraero Enaco. Deberían colocarle una señal prohibido el giro, ¿no?, voltear en U o el giro a la derecha. O sea, con eso se soluciona el problema porque los vehículos tendrían que ir hasta metros más abajo para dar una vuelta, como corresponde la norma, y solucionamos el problema. Porque, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en Enaco? Dos vehículos que vienen en sentido de norte, perdón, de sur a norte, o sea, de Sacrónico hacia el Cusco, ¿no?, y van a virar, como el caso de la empresa de transporte imperial de otras empresas, ¿no? Tres o cuatro carros ya colapsan la vía y los que vienen en sentido contrario a la circulación, que van a ingresar por Enaco, realmente provocan. Y todos los días hay problemas, convoca no solamente a la policía, ¿no?, y este tipo de atención la debe evaluar la gerencia de tránsito. Y así como les estoy mencionando, hay múltiples problemas en las intersecciones. Otro caso que me hace recordar un amigo a través de la red de WhatsApp, ¿no?, el segundo paraero, paraero en San Sebastián, el paraero subsiguiente al Cóndor, ¿no?, Callejón, paraero Callejón. Todos los días tremendo tráfico, ¿saben por qué? Porque en esta zona debería prohibirse, ¿no?, el viraje y los amigos que vienen para poder despejar la vía deberían ir y salir por donde está el semáforo y el tercer paraero. Es lo que hago, por ejemplo, para evitarme tremenda congestión. Si voy por Coliasullo, tengo que ingresar, no por el paraero segundo o paraero Caliejón, sino uno se va por detrás y sale por la intersección semaforizada. Y como hay un semáforo, obviamente tienes el tiempo correspondiente. Así como esto, y hacemos el pedido extensivo, ¿no?, al señor alcalde provincial del Cusco, y también a su chofer, a su conductor, por favor, a su conductor del alcalde. Llévenlo por la avenida Velasco Astete, ¿no? No lo hagas circular por zona donde hay huecos. Al alcalde, a las autoridades, por favor, conductores de la municipalidad, llévenlo por donde están los huecos. Que sientan el golpe, que sientan estos tremendos agujeros que no solamente están perjudicando porque el día de hoy, amigos, una unidad de transporte interprovincial chocó en el fronte y el aeropuerto frontalmente contra una camioneta. Felizmente no hubo muertos, ¿no?, porque creo que las autoridades están esperando que hayan muertos. ¿Por qué sucedió el accidente? Porque este conductor de este bus interprovincial, al tratar de evitar tremendos huecazos, hizo una maniobra temeraria y provocó justamente el accidente de tránsito. Así que nos sumamos al pedido de nuestro amigo conductor, que obviamente es indignante. ¿Estamos pidiendo a las autoridades de la herida o nos van a decir, no, porque está lloviendo no podemos hacer el mantenimiento? Sería descabellado tener una respuesta, porque está lloviendo no lo vamos a hacer. O sea, porque está lloviendo hay que esperar a que pase todo el temporal de lluvias para que ustedes pongan y solucionen el problema. Realmente esto indigna y obviamente, amigos, nos sentimos comprometidos. Hacemos llegar nuevamente la petición de buena manera a la gerencia de tránsito a que pongan sus buenos oficios. Sabemos, lo hemos entrevistado al subgerente y nos dijo, señor Triveños, no es, digamos, no tenemos una competencia directa, está dentro de la gerencia de infraestructura. Antes la gerencia de tránsito manejaba, no, yo recuerdo la gestión pasada, manejaba el tema de mantenimiento. Hacía el mantenimiento y estaba mucho mejor. El día de hoy la gerencia de infraestructura se encarga del mantenimiento y realmente está trabajando de una condición deplorable. No sé quién es el gerente de infraestructura, realmente hay que pedirle a la actual gestión municipal provincial que ponga sus buenos oficios. Si hay gente, si hay gerentes que no funciona muy bien, por favor, pues denle su carta de despido, ¿no? Porque esto le hace daño no solamente al sector. Crea problemas, hay situaciones que complican la circulación, los accidentes de tránsito son continuos, la insatisfacción del sector obviamente se tiene que evaluar desde este punto. Amigos, vamos a una breve pausa comercial, no sin antes indicarles que el manual del taxista, donde justamente está todo lo que tiene que hacer usted para el siguiente proceso, le estamos extendiendo en Radio Salcantay, calle Retiro 196, frente a la puerta de salida de Bacus, altura, para que mayor referencia, altura del paraero o altura del Colegio Clorinda Mato de Turner, calle Retiro 196, venga, llévese su manual del taxista, que le vamos a adaptar la pausa comercial a algunos datos importantes. Vamos, solamente una pequeña introducción, ¿no? Los vehículos, amigos, tienen que llevar sus triángulos o conos de seguridad. Repuesto del neumático, repuesto de llanta, botiquín completo de primeros auxilios, extintor de 2 kilos, casquete con la sigla taxi, tiene una medida, no puede colocar usted cualquiera, placas externas, ambas partes laterales e internas, placas internas en las dos puertas de atrás y todos los aditamentos están, amigos, justamente en este manual con toda la disposición para que usted esté bien informado. Vamos a la pausa comercial, no sin antes anunciar, amigos, también el tema del SOAT de taxi. No se dejen confundir, amigo, taxista es la mejor oportunidad con el precio de oferta que se viene expendiendo en la oficina Easy Taxi, en el Grifo Pexa, al Tourer Paraero, Servicentro. El CAD para taxi, desde 200 soles, cobertura regional, regional. El día viernes, no como que en un comentario, me fui a una de estas compañías nacionales y ¿sabe qué le dijo a un conductor de taxi el que le vendía? Y me parece muy bien, le estoy vendiendo el SOAT nacional, pero si usted sale fuera de la provincia, el SOAT no le cubre. Así es que se lo ha advertido dos veces y felizmente este conductor salió de esta compañía de seguros y se fue a comprar al Grifo Pexa porque sí, ahí los documentos correspondientes le garantizan la cobertura a nivel regional. Si usted se va a cualquier parte de la región Cicuani, se va a Quillama, se va a destinar la compañía de seguros, le va a avalar, va a hacer las coberturas. Se lo dice a vuestro amigo Richard Triveños que obviamente tiene todos los documentos para sustentar lo manifestado. Grifo Pexa para Aero Servicentro, de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde, se atiende con el SOAT de taxi a 200 soles. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde 10.990 dólares. Consulta tu SEI de Chevrolet, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, 3026, cuarto paradero, frente a Totus del Distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! ¡Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia! Y ahora, no hay espacio. ¿Dónde vamos a estacionarnos? Ahí, ahí cerca de los rieles hay espacio. ¿Cerca de los rieles? Eso es peligroso. Podría venir un tren. Pero por aquí no hay trenes. ¿No escuchas? Ahí viene el tren. Mejor estacionamos el carro en otra parte. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, se considera una falta muy grave estacionar cualquier vehículo sobre la vía del tren o cerca de túneles, puentes y cruces o paso a nivel por donde atraviesa la línea férrea. Respeta tu vida. Respeta la vía del tren. Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. Amigo transportista. El Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. El mejor pollo a la brasa. Lo disfrutas en Pollería Dayana. Pollos a la brasa. Con las super crocantes papas fritas. Arroz chaufa. Cremas y bufeta al gusto. Y de cortesía, un suculento aguadito. Pollería Dayana. Con atención desde la una de la tarde. Con personal de garantía. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías. Urbanización Tupajamaru. Eñe 9, San Sebastián. Pollerías Dayana. Amplía su servicio. Ahora, en la prolongación de la Avenida La Cultura. Altura del Tercer Paraero. Atención de primera en el Distrito de San Sebastián. Pollerías Dayana. La Municipalidad de Huanchac. Por Semana Santa expenderá pescado fresco. A precio justo los días 28 y 29 de marzo. En la Plaza Tupajamaru. De las Lagunas de Cusco, trucha. Sí, trucha fresca. Desde la Convención, el rico Paco. De nuestro mar Merluza Toyo. Super precio especial. Caballa a solo 3 soles el kilo. La Asociación de Panificadores del Cusco. Ofertarán toda la variedad de productos de Semana Santa. Rica Condesa. Deliciosas empanadas. Maicillos. Y nuestro pan curca. Y tendremos una gigante empanada para compartir. Vamos a comprar diversidad de conservas. Habrá gran variedad de fruta. Y hierbas medicinales. Nos vemos del 26 al 30 de marzo en la Plaza Tupajamaru. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Siempre a tu servicio. Ya sea de día o de noche. Las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología. De comunicación. Para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio. Traslados al aeropuerto. O centro de estudios. Deliveries. Auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro Cusco 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha. Exfinal de la ruta de transporte Tupacamaru. Referencia para Deromorro. Amigo taxista. Se parte de Taxi Seguro 2230-00. Afiliación completamente gratis. Centro Odontológico Molar Plus. Del doctor Roger Gastón. Salud oral de la más alta tecnología. Ofrecemos tratamientos en ortodoncia. Bracket para adultos y niños. Odonto pediatría. Prótesis fija de porcelana. Blanqueamiento dental. Cirugía y rayos X. Fluorización. Servicio especializado de estética dental. Y laboratorio. Centro Odontológico Molar Plus. Urbanización Tupacamaru. C110. A metros del puente peatonal. Altura del grifo móvil en Larapa. San Jerónimo. Atención de urgencias. Al 984-5526-70. Centro Odontológico Molar Plus. Para una mejor sonrisa. Muy bien. Nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial. Y nos están pasando la voz nuestros amigos conductores sobre el tema de la revaliación. Efectivamente, en Lima Míos, a través de una directiva, se ha pedido al Ministerio de Transportes no evaluar para la revaliación. Está dentro de la norma. Y como ustedes habrán podido escuchar, la semana pasada, el día viernes, logramos entrevistar al director de circulación terrestre, la Dirección Regional de Transportes, donde nos ha indicado claramente que se está evaluando. Y están a la espera de que se pronuncie el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Lima. No porque cada, digamos, en cada región es autónomo en algunos casos lo que está sucediendo y es práctico. Les pongo un ejemplo. En Lima, por ejemplo, la licencia de conducir es inmediato. Te dan de un día para otro. Incluso la licencia, la revaliación, ya por ley, está dentro de la ley, lo puedes hacer a través de Internet. No es necesario que vayas hasta el Ministerio. Pero en el Cusco, lamentablemente, no funciona la plataforma. Lo que hay que pedirle a la Dirección Regional de Transportes, a sus funcionarios, a sus funcionarios, que obviamente den la información, vamos a pedir, vamos a tratar de comunicarnos para poder despejar esta duda porque hay malestar. Si en Lima no se están tomando los exámenes, dicen, ¿por qué acá no toman? Obviamente, tiene dos perspectivas. Para nosotros, como técnicos, es importante que se evalúen. Pero para muchos, lamentablemente, no este es un problema. Evidentemente, no están preparados, están desaprobando esta evaluación y está complicando su situación. Pero acá, amigos, al estar en un Estado de Derecho, hay que cumplir con las normas. Si la ley dice, no hay exámenes de revalidación, obviamente, las autoridades lo tienen que cumplir, ¿no? Y esto lo vamos a transparentar en los próximos días. Siguiente contacto telefónico o vamos a ver con quién estamos en línea, ¿no? A ver. Aló, buenas noches, bienvenido. Aló, señor. Buenas noches, ¿cómo está? Adelante, lo escuchamos. Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo está? Así es. Así es. Así es, efectivamente. También, ¿cierto? ¿Qué? Sí. muchas gracias mi amigo, y me has puesto amigos en tapete una situación que está generando malestar, el terminal terrestre del Cusco, hay incrementado si no me equivoco a un sol 30 el ingreso, pero el ingreso amigos, está lleno de huecos huequitos y huecasos ¿qué está haciendo la municipalidad? realmente esto indigna a todos nuestros conductores y nos unimos, y esta voz de protesta el tema de las vías, yo creo que vamos a convocar luego de la reunión a una movilización masiva si la autoridad no se pone los pantalones para poder solucionar el problema de las vías, que está dentro de su competencia tiene los recursos y lo que está haciendo es, lamentablemente, no le da la gana de poder ejercer, tenemos ahí una gerencia de infraestructura en las peores condiciones, nunca hemos visto ahí, ni conocemos quién será el gerente de infraestructura, que lamentablemente está lejos de poder apoyar su gestión su alicaía gestión contacto abierto, buenas noches, bienvenido al programa muchas gracias así es no, 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 no Muy bien, muchas gracias. Es por eso que necesitamos, amigos, agruparnos, formar este gremio de taxistas. Ante tanto malestar, ya es necesario. Realmente, algo cierto que dijo nuestro amigo, el sector de taxi, el sector de transporte, lamentablemente ha acostumbrado mal, se ha convertido en la caja chica de todas las autoridades, y eso no puede ser posible. Vamos a irnos a una breve pausa comercial. Muchas gracias, amigos, a los que están llevándose su manual. Un abrazo para cada uno de ustedes. Mil gracias por la confianza. Realmente queremos que todos nuestros amigos taxistas en los 6.720 tengan su manual en la guantera. Qué bonito sería que usted haga las consultas, por ejemplo, la respuesta inmediata antes de la pausa comercial. Profesor, en tres años, ¿cuáles son? ¿Qué debe contener el botiquín de primeros auxilios según norma? Atención, amigos, tiene que contener, como contenido el botiquín de primeros auxilios, alcohol de 70 grados de 120 mililitros. Un jabón antiséptico. Gasas esterilizadas, fraccionadas de 10 centímetros por 10 centímetros. Cinco gasas. ¿No? Apósito esterilizado de 10 por 10 centímetros. Uno. Espadarrapo de 2.5 centímetros por 5 milímetros. ¿No? También una unidad. Venda elástica de 4 por 5 yardas. ¿No? Y yardas. Una. ¿No? Bandas adhesivas. Cada vez que hablo de bandas, la gente se siente aludida, porque vamos a hablar de bandas delincuenciales en los próximos minutos. Bandas adhesivas, ¿no? Curitas, 10 curitas. Tijera en punta roma de 3 pulgadas, una unidad. Guantes quirúrgicos esterilizados, ¿no? De 7 por medio, una unidad. Algodón por 50 gramos, ¿no? Más una linterna, un extintor de 2 kilos, cintas retroreflectivas, que tienen que tener, amigos, las características. Cada cinta reflectiva tiene que tener 30 centímetros de largo, 5 de ancho, ¿no? Y tiene que ir en los laterales, ¿no? En la parte delantera de la unidad, no delantera. Al costado de donde está el motor, al costado, las dos puertas tienen que ir las citas retroreflectivas, porque son hatbags, ¿no? Si fueran autos que tienen las características como el nuevo sail, iría a lo largo de todo el lateral, ¿no? En la parte delantera, posterior, los dos laterales, ¿no? Así es que, amigos, estamos dándole toda la oportunidad a los amigos de que puedan conocer todas estas características llevándose el manual del taxista. ¿Cuánto está? A 5 soles. ¿Dónde lo estamos exhibiendo? ¿Dónde lo estamos comercializando a un precio de locura? A 5 soles en la calle Retiro, 196-A, Radio Salkantay. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde 10,990 dólares. Consulta tu sail de Chevrolet, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, 3026, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué silbidito el del tren! Te cuento, amor. El otro día en la Asociación de Transportistas nos dieron una charla sobre seguridad vial y nos explicaron que el tren hace sonar su bocina como una alerta para evitar accidentes. Pero Julio, ¿aquí qué accidentes pueden pasar? Si el tren se ve desde lejos y sabemos que no debemos estar muy cerca cuando pasa. Sí, eso lo sabemos nosotros, pero hay personas que no toman en cuenta esto y arriesgan sus vidas caminando cerca a los rieles cuando pase el tren. Es cierto. Algunas personas no miden el riesgo de estas actitudes. ¡Ah, ya entiendo por qué el tren tiene que estar sonando su bocina varias veces! Según el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, el silbato o bocina del tren es una señal sonora de advertencia y proximidad. Por eso puede ser utilizado por el personal del tren cuando lo crea necesario por razones de seguridad. ¡Respeta tu vida! ¡Respeta la vía del tren! Un consejo de Perú Rail y Ferrocarril Transandino. Amigo Transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. El mejor pollo a la brasa, lo disfrutas en Pollería Dayana. Pollos a la brasa, con las super crocantes papas fritas, arroz chaufa, cremas y bufeta al gusto. Y de cortesía, un suculento aguadito. Pollería Dayana, con atención desde la una de la tarde, con personal de garantía. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupajamaru, Eñe 9, San Sebastián. Pollerías Dayana, amplía su servicio. Ahora, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, altura del tercer paraero. Atención de primera, en el Distrito de San Sebastián. Pollerías Dayana. La Municipalidad de Huanchac, por Semana Santa expenderá pescado fresco, a precio justo, los días 28 y 29 de marzo, en la Plaza Tupajamaru. De las lagunas de Cusco, trucha, sí, trucha fresca. Desde la convención, el rico Paco, de nuestro mar Merluza Toyo, super precio especial, caballa a solo 3 soles el kilo. La Asociación de Panificadores del Cusco, ofertarán toda la variedad de productos de Semana Santa. Rica Condesa. Deliciosas empanadas. Maicillos. Y nuestro pan, curca. Y tendremos una gigante empanada para compartir. Vamos a comprar diversidad de conservas. Habrá gran variedad de fruta. Y hierbas medicinales. Nos vemos del 26 al 30 de marzo, en la Plaza Tupajamaru. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios. Deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, ex final de la ruta de transporte Tupajamaru. Referencia para Deromorro. Amigo taxista, se parte de Taxi Seguro, 2230-00. Afiliación completamente gratis. Centro Odontológico Molar Plus. Del doctor Roger Gastón. Salud oral de la más alta tecnología. Ofrecemos tratamientos en ortodoncia, bracket para adultos y niños, odontopediatría, prótesis fija de porcelana, blanqueamiento dental, cirugía y rayos X, fluorización, servicio especializado de estética dental y laboratorio. Centro Odontológico Molar Plus. Urbanización Tupajamaru, C110. A metros del puente peatonal. Altura del grifo móvil en Larapa, San Jerónimo. Atención de urgencias al 984-552670. Centro Odontológico Molar Plus. Para una mejor sonrisa. Muy amigos, hay algunas consultas, por ejemplo, me dicen, profe, ¿cómo es el tema de las placas internas? Esto está en la página 21 de nuestro manual, ¿no? Los vehículos deberán contar en los lados interiores de las puertas del copiloto y posteriores, el número de placas de rodaje pintado en color blanco en el lugar visible en un rectángulo de 35 centímetros de largo por 15 de alto. ¿Dónde está esto en el manual? Toda esta información, amigos, para que tengas mayor claridad de este proceso, la estamos ofreciendo en el manual del taxista, ¿no? Ya se va agotando, amigos, los 5.000 ejemplares. Es increíble cómo ha molado. Así es que, amigos, ahí hacemos extensivo la invitación, ¿no?, para que usted pueda llegar hasta las 8 de la noche a Radio Salcantara y llevarse su manual a solo 5 soles. Muy bien. Hay un tema que está generando indignación por los niveles de congestión que están ocasionando en la ciudad. Acaba de reportar un amigo taxista, ¿no?, de Gatos Tours. Muchas gracias a nuestros amigos de Gatos Tours, ¿no?, que hace unos minutos estuvo una congestión criminal. Ya este es un nivel de tráfico intenso. ¿Dónde? En Rosaspata, cerquita de la radio. Y al parecer, amigos, lo están provocando los vehículos informales, ¿no?, esto de ayuda mutua, algunos vehículos que van hacia Pisa, Calca, que se están estacionando en pleno paraero y provocan una congestión. Se está pidiendo, amigos, y hacemos la atención correspondiente a la División de Tránsito de la Policía Nacional. Poner sus buenos oficios oficiales de la Policía de Tránsito, por favor, una vueltita a Rosaspata, el paraero está colapsado, hay una congestión criminal. Así es que el pedido, ¿no?, le hacemos a nombre de todos nuestros amigos conductores. Mil gracias por la sintonía. Solo nos queda darle un saludo. A ver, a los que están atentos, me están pidiendo realmente algunos temas interesantes. Una consulta, el tema de las placas, por supuesto, ya lo hemos abordado. Otro de los temas, la verdad, muy pocos segundos, no en Santa Mónica, el semáforo da 20 segundos. Muy mal semáforo, hay que pasar la voz a la gerencia. Debe ser 40 por lo menos. Una cola criminal a la altura de Plazoleta, España, mucha cola inmensa. Esta, lamentablemente, sería bueno que las autoridades se den un salto, sobre todo en horario punta. Así es que no hacemos extensivo, estamos trasladando estos reclamos a la gerencia de tránsito. El ánimo es el mejor en la hora del transporte y la seguridad vial. Pedirles primero que pongan sus buenos oficios, no les cuesta nada solucionar este problema. Y evidentemente, una vez que se organice el gremio más grande de taxistas, la situación va a ser totalmente distinta. Haremos prevalecer nuestro derecho, el derecho de todos ustedes, y obviamente un beneficio colectivo del sector. Mi nombre es Richard Triveños, un abrazo a cada uno de ustedes. Mil gracias por la confianza. A pesar de las cartas notariales que nos llegan, amigos, nuestro esfuerzo será el mejor. Volcaremos toda nuestra experiencia hacia ustedes. Un abrazo a nombre de Saúl. Encontro de estos amigos, Richard Triveños. Se les pide hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.